Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Si rastreamos la historia de casi todos los deportes populares modernos, entre comillas, nos remontan a la década de 1800 con una variación de ellos durante cientos de años en varios aspectos. Pero en términos generales, todos estos deportes modernos llegan a ser muy populares en el siglo XIX. Pensando últimamente sobre el deporte y la influencia que tiene esa actividad sobre la mayoría de la gente, me di cuenta de unos aspectos muy curiosos. Hemos discutido extensamente aquí cómo creemos que se han redescubierto muchas cosas o que se ha descubierto nuestra tecnología, pero ¿qué pasa si lo mismo ocurre con el deporte? Parece que todos los deportes modernos, bueno, los deportes de pelota en particular, parecen haber aparecido justo en el momento de nuestro reinicio considerado a principios y mediados del siglo XIX. La corriente oficial nos haría creer que el deporte se remonta a tiempos antiguos con los antiguos Juegos Olímpicos, etc. Hay creencias como que el estadio Olimpia en Grecia donde se organizaron los Juegos Olímpicos antiguos desde el año 330 a.C. hasta 300 años Domini y aparentemente reconstruido completamente en mármol desde el año 144 d.C. Y bueno, aquí viene la pregunta de un millón de dólares. ¿Qué pasaría si estos estadios no fueran tan antiguos? Y otra pregunta, ¿pero en realidad estaban en uso para lo que llamamos deportes modernos tan recientemente como antes del último reinicio? Vamos a ver algunos datos oficiales. El fútbol en el sentido contemporáneo del término se remonta a más de mediados del siglo XIX después de que en 1863 se ha convertido en un juego de estructura clara. Sin embargo, el fútbol no entró en vigor espontáneamente en 1863 ni estuvo inactivo durante miles de años. Se ha elevado como el magma a través de las grietas del tiempo como muy bien explica David Goldblatt en su libro Pelota es Redonda. Él dice que los antiguos conocían la pelota pero el fútbol nace de la modernidad. Por eso es vital diferenciar el fútbol de los juegos desordenados adoptados por las culturas a través de la historia. Sin embargo, es igualmente importante no descartar su significado y ya que resalta un instinto humano, un goce fundamental de patear una pelota. Este es el enlace que une el juego antiguo con el juego moderno. Empezando con la dinastía Han, 206 después de Cristo, 220 años domini, con el juego llamado Kuhu, que expiró al comienzo de la dinastía Ming, 1368-1644, cuando el juego se convirtió en sinónimo de corrupción. Sin embargo, Goldblatt no está tan convencido de la afirmación que hace FIFA de que el Kuhu está directamente relacionado con el fútbol. En su lugar, Goldblatt señala a Mangrog, un juego de pelota jugado por australianos indígenas durante miles de años y que se mantuvo hasta el siglo XIX, como evidencia de que el lejano oriente no está solo en su antigua ascendencia futbolística. Mangrog está en gran parte olvidado, pero es tan antiguo como el Kuhu. En contraste con el Kuhu, tenemos los antiguos juegos de pelota griegos y romanos. Alrededor del año 400 a.C., en la antigua Grecia, tenemos el juego Episkiros, aunque las similitudes con el fútbol son leves. Los romanos recurrieron en gran medida a Episkiros en su juego de pelota llamado Harpastum, que era principalmente un juego de artimañas que requería un rápido pase de la pelota y destreza para engañar a la oposición. Quienes jugaron Harpastum lo hicieron en las sombras monolíticas del Coliseo. Por extraño que parezca, aún no hemos discutido la importancia histórica de Gran Bretaña en este tema porque, según el relato oficial, los romanos se llevaron a Harpastum con ellos cuando invadieron Inglaterra y consolidaron el poder sobre las tribus británicas. Sin embargo, solo después de que los romanos partieron de Gran Bretaña a principios del siglo V, comenzaron a materializarse nuevos juegos de pelota. Estos juegos poco sistemáticos y francamente caóticos, jugados a lo largo de la era medieval, se pueden unir en un solo término. Fútbol de la mafia. No hubo restricciones en el número de jugadores o, de hecho, en la conducta de estos jugadores y con frecuencia participaban aldeas enteras. Uno de estos juegos, el Shoftide Fútbol, consistió simplemente en patear la pelota hecha de una vejica de cerdo inflada y numerosos reyes de Inglaterra intentaron prohibir estos juegos por los disturbios. Eduardo II describió en 1314 que un gran ruido en la ciudad causado por el empuje de pelotas grandes de las cuales pueden surgir muchas males. Mientras que Eduardo IV decretó en 1477 que ninguna persona practicará ningún juego ilegal como el fútbol ya que no estaba en el interés de la defensa nacional. Sus esfuerzos por interrumpir la propagación entre la población resultaron inútiles. Mientras el fútbol de la mafia prosperaba entre las clases más bajas de Gran Bretaña, los aristócratas de la Italia renacentista llamados Calcio jugaban un juego de pelota más exclusivo, aunque dependía mucho del uso de las manos como harpastum. Calcio convenció a la élite británica visitante de que sus propios juegos de pelota no eran tan desagradables. Respaldado por la aristocracia y lo demás, el fútbol comenzó a florecer en las instituciones educativas privadas. Al mismo tiempo, el ruibi y el fútbol comenzaron a separarse y formar sus propias identidades. Por primera vez, la estructura se impuso sobre el juego y todo lo que quedó fue la codificación oficial que finalmente llegó, como sabemos, en 1863. Calcio hoy se traduce directamente al fútbol en italiano. Hablamos sobre el béisbol. Los cambios de Cartwright hicieron que el béisbol floreciera como pasatiempo más rápido y más desafiante a la vez que se diferencia claramente de los juegos más antiguos como el críquet. En 1846, los Knickerbockers jugaron el primer juego oficial de béisbol contra un equipo de jugadores de críquet. Así comenzando una nueva y única tradición estadounidense. Es posible que haya escuchado que un joven llamado Abner Doubleday inventó el juego conocido como béisbol en Cooperstown, Nueva York, durante el verano de 1839. Doubleday luego se convirtió en un héroe de la guerra civil, mientras que el béisbol se convirtió en el pasatiempo nacional más querido de Estados Unidos. Aquí hay un pero, pero bueno, no solo esta historia es falsa. Abner ni siquiera ha estado en un estadio en aquel tiempo. Bueno, él todavía estaba en la Academia West Point en 1839 y nunca afirmó tener nada que ver con el béisbol. En 1907, una comisión especial creada por el magnate de los artículos deportivos y exjugador de grandes ligas, A.G. Spelding, utilizó esta evidencia, bueno, es decir, las afirmaciones de un hombre, el ingeniero de minas Abner Graves, para presentar la historia de origen Doubleday. Los hombres de negocios de Cooperstown y los oficiales de las grandes ligas confiaron en el poder perdurable del mito en la década de 1930, cuando establecieron el Salón de la Fama y Museo Nacional de Béisbol en el pueblo. Resulta que la verdadera historia del béisbol es un poco más complicada que la leyenda de Doubleday, pero las referencias a juegos parecidos al béisbol en los Estados Unidos se remontan al siglo XVIII. Seguimos con el Cricket, 1839. El deporte del Cricket tiene una historia conocida a partir de finales del siglo XVI. Después de haber sido originado en el Zunglaterra, se convirtió en el deporte nacional del país y en el siglo XVIII se ha desarrollado a nivel mundial en los siglos XIX y XX. Todos los modernos clubes se fundaron en el siglo XIX, empezando con 1839. Muy bien, usted ve el patrón. Me doy cuenta de que podemos argumentar los puntos más finos de las fechas exactas de origen, pero tenemos que entender lo esencial. Dentro de un corto periodo de tiempo, todos repentinamente decidimos formalizar los deportes que han existido durante siglos. ¿Por qué podría haber sido esto? Seguramente no puede ser una coincidencia. Esto me hizo pensar aún más. ¿Por qué estos deportes han desarrollado estadios? ¿Por qué el fútbol, el béisbol, el críquet, etc. tienen lugar en un estadio? Obviamente entiendo la necesidad de un lugar para albergar la multitud, pero ¿por qué el tamaño y la forma de estos estadios? La versión oficial nos dice que los romanos, griegos y otros pueblos tenían el Coliseo, los anfiteatros y estadios similares para sus batallas de gladiadores. Y bueno, ¿y si estos estadios se usan simplemente para el deporte? Y después del reinicio, en la década de 1800, cuando la gente normal comenzó a recuperarse, simplemente retomamos lo que habíamos dejado avanzando con estadios de madera y utilizando tecnología descubierta hasta que obtuvimos el estadio de estructuras de hormigón y acero en la década de 1900. Según una fuente principal, el estadio deportivo moderno, entre comillas, más antiguo del mundo, es el Melbourne Cricket Ground, Australia, 1854. Esto tiene poco sentido para mí, y ya que si creemos que Sydney, según la historia oficial, no se estableció hasta 1788, bueno, según la versión oficial, y Melbourne siguió en 1835, y de acuerdo con la versión oficial, el Cricket Británico no apareció en su forma moderna hasta 1839, y el estadio más antiguo de Inglaterra construido en una forma cuadrada incondicional en 1884. Bueno, eso no cuadra, pero no cuadra por ningún lado. Sin embargo, aquí hay una sugerencia de que Inglaterra tenía su propio campo de Cricket para 1814. Y esto dice así, La construcción del estadio se trasladó de Italia a Grecia, a Inglaterra, donde el Lord Cricket Ground en Londres comenzó a tomar forma en 1787. Para 1812, Lord Cricket Ground había encontrado una nueva ubicación y comenzó a crear el que ahora es el estadio en uso más antiguo del mundo con su primera estructura, que se construyó en 1814. Una tribuna de 30 pies de alto y 175 pies de largo se formó en 1867, completada con una caja privada para el príncipe de Gales. Como siempre, la historia que se presenta tiene más agujeros de la trama que una película de Marvel. Pero, ¿qué me dices? 1787, 1812, 1814, pero en estos tiempos tenemos mucha pobreza, hambrunas, enfermedades en masas, las guerras de 1812, guerras en todo el mundo y la gente jugando y construyendo estadios. ¡Vaya hombre! Entonces, ¿por qué estadios? ¿Estamos simplemente copiando lo que vino antes o es más que eso? ¿Estaban los estadios originales diseñados simplemente para sentar espectadores o para algo más? Una pregunta que lo vamos a resolver en futuro. Entonces, ¿qué tenemos? La historia oficial principal afirma que todos los deportes modernos surgieron en su forma de hoy en día después de haber estado en diversas formas durante X años en la década de 1800, junto con la idea de construir estadios de estilo coliseo para albergar a la multitud. Aunque, como siempre, no hay datos concretos relacionados con la invención real o la creación, las fechas de inicio de cualquier de estos deportes, simplemente tenemos un montón de fechas posibles que no cuadra en nada. Estos son de hace menos de 200 años y no sabemos nada en concreto, pero sí sabemos las fechas exactas de los estadios construidos hace 2.000 años, 3.000 años y los juegos que se jugaron en esos estadios. Bueno, mi opinión personal es que estos deportes modernos han existido durante mucho más tiempo y lo que tenemos es una continuación de los deportes jugados antes de un reinicio de 1800. Tenéis que mirar esto. ¿Cuál es la fecha en la esquina bajo derecha? J-600, ¿no? ¿Qué le parece este mural que se encuentra en Bangkok? Y me pregunto por qué el mural muestra monos jugando este deporte. Este mural está datado en el año 1785. Según la historia oficial, representa al dios hindú Hanuman jugando Sepak Takrav con una tropa de monos. La versión moderna de Sepak Takrav comenzó a tomar forma en Tailandia en algún momento a principios de la década de 1740. Wow, ¿qué me dices? Y hay más. Hablamos del fútbol gaélico. La primera referencia legal al fútbol de Irlanda fue en 1308, ¿sí? ¿Cómo has escuchado? 1308, cuando John McCracken, un espectador en un partido de fútbol en Novum Castrum de León, el Newcastle of the Lions, o simplemente Newcastle, fue acusado de apuñalar accidentalmente a un jugador llamado William Bernard. Esto han pasado en un campo cerca de Newcastle, al sur de Dublin. Todavía se conoce como el campo de fútbol. El Estatuto de Galway, de 1527, permitía jugar fútbol y tiro con arco, pero prohibió hockey, el lanzamiento de una bolita con palos o pentagramas, así como otros deportes en otra referencia oficial en 1308. ¿Y qué dices? Bueno, hablamos un poco del deporte llamado harling, que es más antiguo que la historia registrada de Irlanda. Se cree que es el anterior al cristianismo, habiendo venido a Irlanda con los celtas. Ha sido un pasatiempo irlandés distinto durante al menos 2000 años. Wow, eso sí que es fuerte. Las primeras referencias escritas al deporte en la ley de Brejón datan del siglo V, más antiguo que la historia registrada de Irlanda. Eso sí, es más fuerte. Los orígenes del golf son poco claros y muy de patitos. Sin embargo, en general se acepta que el golf moderno se desarrolló en Escocia desde la Edad Media en adelante. El juego no tuvo popularidad internacional hasta finales del siglo XIX, cuando se extendió al resto del Reino Unido y luego al Imperio Británico y los Estados Unidos. Así que las preguntas siguen siendo, ¿qué fue tan especial en el siglo XIX que permitió a las personas de clase trabajadora comenzar a organizar estos deportes a un nivel profesional? Posiblemente el movimiento hacia los centros de la ciudad, aburrimiento, aferrándose a la desesperación tranquila. Pero sabemos muy bien que han pasado en los años 1770-1920. Guerras enteras, muy poca gente, el segundo receteo, la inundación del lodo, ciudades vacías, tormentas enormes de polvo, el colonialismo, las guerras de 1812, casi mundiales seguidas por otros más regionales en todo el mundo, las revoluciones en todo el mundo, los millones de niños huérfanos trabajando en todos los sitios porque no había bastante gente mayores, la revolución industrial, la guerra de 1914, etc. Y me dices que en todo este tiempo la gente practicaba el deporte para pasar el tiempo y han construido grandes estadios de piedra y hormigón para divertirse sin hablar de los cataclismos naturales o no. ¿Quién sabe? Erupciones vulcánicas en todo el mundo, grandes incendios en las ciudades, años sin veranos, enfermedades y hambrunas y la gente sin nada, practicando deporte y pasar un rato por aburrimiento construyendo grandes estadios y grandes ciudades con fantásticas catedrales y edificios impresionantes en todo el mundo en muy poco tiempo para derivarlos después de pocos años de usos, eso sí, es fuerte. Ahora cada uno de ustedes puede sacar la conclusión que desea. Si te ha gustado el video, suscríbete por favor, dame un like, comparte el link de mis videos y así seremos mucho más en busca de la verdad. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.